¿Quién es usted? ¡Soy estudiante! ¿No lo escuches? ¡Soy estudiante! ¡Una vez más! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡Yo quiero estudiar! ¡Para cambiar la sociedad, viva la lucha! El día de hoy nos estamos movilizando porque lo que ha venido pasando con la ley 30 de 1992 es que el artículo 86 y 87 nos congeló los recursos desde 1990 y a la fecha tenemos un déficit estructural de 15 billones de pesos. Lo que le queremos decir a todo el pueblo colombiano y al movimiento social es que nos acompañen porque en este momento la desfinanciación ha sido estructural y no tenemos cómo cerrar el presupuesto a diciembre. Tenemos un déficit acumulado de aquí a diciembre en las 32 universidades públicas de 500 mil millones de pesos. Esto ha afectado la calidad académica, el bienestar universitario, la contratación profesoral, la cobertura. Hoy salimos a marchar, hoy volvemos a las calles con Universidad del Valle después de tantos años. ¿Por qué? Porque están desfinanciando la salud y la educación en Colombia. En este momento salimos más que todo por la educación, ya que no tenemos para acabar semestre. Las 32 universidades públicas a nivel nacional no tienen los recursos suficientes para terminar este año académico y desde el SUE ya lanzaron la alarma. Así que en este momento salimos a exigir 4,5 billones de pesos para la desfinanciación de las universidades públicas y que el gobierno se comprometa a que se haga un plan de pagos para la deuda histórica de la educación en Colombia. Pues la marcha hoy nacional es una movilización nacional, básicamente es defendiendo la educación, en particular el tema de la universidad pública estatal, que desde hace años viene afrontando serios problemas de financiamiento. Desde el año 93 se viene acumulando un déficit, déficit que ha sido reiteradamente denunciado cada año, cada momento. Incluso a los candidatos presidenciales, el sistema universitario estatal le notificó de este problema. Luego el presidente que quedó electo sabía de esta situación y hoy estamos en las calles reclamando lo que desde hace tiempo se le ha dicho al Estado colombiano. Para que nos den los recursos de nuestras facultades, líbranos señor. De una reelección de Duque, líbranos señor. Por todos los que votaron por Duque, por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Hoy nos movilizamos en pro de que nos ayuden a financiar la universidad pública porque tenemos un déficit histórico y como exigencia damos que se nos haga una reparación a la deuda histórica y una inyección de presupuesto para poder mantener la universidad pública porque pública la recibimos y pública la debemos entregar. Entonces esa es la consigna con la que hoy desde octubre del 2018 nos estamos movilizando. Nosotros creemos que el plan Serpilopaga fue un plan finalmente parásito de las finanzas de las universidades públicas. Con la misma plata que se financió el programa de 3 billones de pesos con eso hubiéramos podido triplicar la cobertura en las universidades públicas. Es por eso que nosotros los estudiantes no estamos de acuerdo con el endeudamiento progresivo de los estudiantes en el ICTEX que toda la plata del Estado se vaya al ICTEX no estamos de acuerdo con eso sino que las universidades de verdad sean financiadas plenamente y es por eso que hoy nos estamos movilizando también por eso y en contra del sistema de financiación contingente el ingreso que es Serpilopaga pero ya convertida en política de Estado. Marchamos porque por la defensa de la universidad pública porque la universidad pública se ha vuelto el patio trasero porque el gobierno no le ha dado la importancia debida porque tenemos un grave problema de desfinanciamiento pero también marchamos porque nos encanta estar con nuestros estudiantes y nos encanta lo que están haciendo que es muy bonito y esto es una fiesta muy hermosa. Hay que aclarar que además de ser profe nosotros somos parte digamos de esta sociedad y sin educación pública no hay futuro para una sociedad, sin embargo lo que nos afecta directamente a quienes ejercemos la docencia en la Universidad del Valle es que de alguna manera atenta contra nuestras garantías laborales específicamente entonces cada vez por ejemplo se paga menos pero cada vez se nos cobran más impuestos se nos ponen más carga en términos de lo que hay que hacer. Llena eres de gracia, el país está contigo, bendita tú eres entre todas las universidades y bendito es el fruto de tu educación, Santa Universidad Pública, Madre de la Educación ruega por nosotros los estudiantes ahora y en la hora de la privatización, amén La desfinanciación de la universidad viene desde 1992 con la ley 30, últimamente se ha venido cada vez cercenando más a la educación superior, entre eso las universidades críticas como la Universidad del Valle han venido en un proceso de privatización, movilizaciones fuertes nos han antecedido 2007, 2008, 2011 y nuevamente 2018 las universidades están en las calles para exigir lo que tanto han pedido siempre, la financiación para la educación superior. Yo pienso que no hay que ser, esa es la consigna ¿no? desde nosotros que salimos de las privadas no hay necesidad de ser de la universidad pública para entender que con la educación pública hay progreso para el país, entonces hay que bajar los estigmas, ni nosotros somos hijos de papi y mami ni ustedes son mamertos todos y hay gente de varios estratos, se trata de luchar por la educación en general y pues nada, que estamos acá y la verdad me pareció muy lindo que vivieran casi 200 personas o más desde las privadas que salieran y pues esa es la consigna, sin liderazgo, sin nada yo creo que el movimiento estudiantil puede aprender mucho de esta movilización que está teniendo hoy que es un momento histórico y que ojalá lo sepa aprovechar y no cometa los errores del pasado y nada, desde la privada por la pública que es el hashtag la movilización del día de hoy es para que la universidad viva en Colombia es una movilización en lucha por la financiación de la universidad pública pero no una financiación simplemente para que le ingresen recursos a la universidad sino para que la universidad sea sostenible en el tiempo es una exigencia concreta, necesitamos como universidad pública 4.5 billones de pesos y como movimiento universitario con el liderazgo del ENES, Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior en estos momentos está movilizando toda Colombia para decirle al gobierno colombiano que los recursos deben de ir a la educación y no a la guerra entonces, esta movilización no solamente es por la educación es una movilización por la paz y contra la guerra que le quede bien claro al gobierno de Iván Duque Estamos aquí y volvemos nuevamente a las calles y hoy no solamente la Universidad del Valle son todas las universidades de Cali y del departamento ¿Por qué? Porque aquí la Universidad del Valle no solamente es Cali son las nueve sedes regionales que nos acompañan la Universidad Nacional en Palmira también y las universidades privadas, los colegios y los institutos que hoy se unen a esta lucha, que es una lucha de todos ¡Sin pueblo, es decir, es negro! ¡Y sepan que es solo fuego! ¡Y sepan que es solo fuego! ¡Por que en el mundo veneno vive el paz, compañero! ¡Venceremos!